Ella, ella, ella. Ella pibe un perreo porque super necesario. Puma, puma, pato, perrete, dispensario. Tú iré oily pero se escapou diario. Ella me salí con bobo y ella le gusta los higarios. Ella pide un perreo porque super necesario. Puma, puma pato, perrete, dispensario. Tú iré oily pero se escapou diario y él sale con poco y ya le gusta los perros. Ella pide perreo y me aleanteo. Tiene un par de amigas y anda juntas en el tiqueo. Con penas rebeldeo, no quiera que las veo. Ya claro, las licencias no le temen al cateo. Te pidieron un perreo, odia los feos. Están a la disco y están puestos para los los peos. Los fulles y la cartera, cabuca el botelleo. No corre con frescas ni mucho peliculeo. Baca uva, uva uva guata. A veces tiene gato y a veces tiene gato y a veces tiene gata. Se anda con las amigas, se desacata. Pide un chote de tequila y ahí se hidrata. Baca uva, uva uva guata. A veces tiene gato y a veces tiene gata. Se anda con las amigas, se desacata. Pide un chote de tequila y ahí se hidrata. Aquí ella pide un perreo porque es súper necesario. Fuma, fuma, pato, perro de dispensario. Estoy en la universidad pa diario. Ella sale con bobo y ya le gusta los perros. Ella pide un perreo pegadita a la pared locuro. A la puerta con el seguro. Ahí la pide un sacuduro, recotado, un puro. Y yo ando con tolos de cataño puro. Oh, shit. Está durmiendo facturo. Hoy no se me escapa por rey la capturo. Dice que tú eres un pobo divasado de un duro. Yo aquí solo me pide mal y el dejo del puro. Ey. Wata uva, uva uva guata. A veces tiene gato y a veces tiene gata. Se anda con las amigas, se desacata. Tiene un short de tequila y ahí se hidrata. Wata uva uva guata. A veces tiene gato y a veces tiene gata. Se anda con las amigas, se desacata. Tiene un short de tequila y ahí se hidrata. Que ella pide un perreo porque es súper necesario. Fuma, fuma, pato, porro de dispensario. Estuve en la uni pero se escapa diario. Ah, no salió con moho y ali, juntalo. Es un moho. En donde, con el que. Dito. Y eso. DJ Yayo, DJ Yayo